... ... ... ... Vamos, vamos a grabar a fondo de la mano. Es que fue el motivo. Eh, esperate. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos Rusa! Dalma Torazón, Dalma Torazón. La Lolecilla es mi, Dalma Torazón, Dalma Torazón, Dalma Torazón, Dalma Torazón. Vamos, vamos. Vamos. que quiera más adolescente, que nos ponte como yo, ya con la pelota, 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 ya con la pelota. Ya lo verá, y pa'lante como me voy a volver, Ya las seis de la mañana todos los días yo vendré Como me suave la garrota, las dos días te partiré Sol, soltera te va a quedar, por puta, por mal hablar Por ser la prima del cual Sol, soltera te va a quedar, por puta, por mal hablar Por ser la prima del cual Aquí es mi prima del almazola, vamos que tengo que marcarlo Vamos a cerrar la fiesta Vamos nosotros Vamos, vamos, vamos Te acompañamos Alcor, 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 alcor Que hemos venido y aborrazarnos Que el resultado no da igual Alcor, 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 alcor Que hemos venido y aborrazarnos Que el resultado no da igual